Y aunque no seamos iguales Eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados Del mundo Vámonos Donde no hay justicia Ni leyes Ni leyes No más No más nuestro amor Que no somos iguales Dice 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 la gente Dice la gente Dice la gente Dice la gente Dice la gente